Simplemente decirle que gracias por haberme dado la oportunidad de pertenecer a su historia, de darme la oportunidad de cumplir el sueño y como te repito, en el equipo del Estado de México. Yo vengo a una convocatoria, son las visorías, la verdad un amigo es el que me insiste en venir, yo ya me había ido a probar otros equipos y ya me había desilusionado, y él me insiste, hablo con mi papá, y le digo, me invita mi amigo Ricardo, que si vamos a las pruebas a Toluca, y vengo y gracias a Dios ese día me escogen, estaba el profe Juan Manuel Álvarez en primera edición, a mí me escogieron para tercera, yo tenía 18 años, fue cuando ingresé a las filas del Deportivo Toluca, y posteriormente a los 21 fue cuando debuté. Mucho, la verdad, el hecho de pertenecer también al Estado de México, soy de Tenancingo, Estado de México, de pertenecer a un equipo como es el Deportivo Toluca, que mi padre le va al Deportivo, mi abuelo en paz descanse también le iba, entonces para mí también eso era parte importante, de llegar a un equipo con mucha tradición. La verdad me costó mucho, soy muy sincero, también por la situación económica, por muchos factores sí me costó, entonces el hecho de ya pertenecer al Deportivo Toluca, de conseguir el sueño y recordar todo lo que me había costado para llegar, la verdad la playera la tenía muy pegada, la tengo hasta la fecha, la verdad la sudo, la sudaba en los entrenamientos y en los partidos no se diga, creo que siempre dejaba el alma en el campo, en forma también de agradecimiento por haber brindado esa oportunidad. Todos, digo, el hecho de haber debutado, el hecho de lograr ese sueño, de ser campeón, tuve la fortuna de ser campeón cuatro veces con el Deportivo Toluca en el 2002, en el 2005, 8 y 10 de liga, también tuve la oportunidad de ser campeón de campeones, de CONCACAF, entonces la verdad yo creo que todos esos momentos son inolvidables, y la verdad te mentirías si habría uno específicamente. La verdad era un grupo excelente, como lo decía Fabiano, muy unidos, y simplemente el hecho de tener enfrente al profesor Mesa, que en lo personal también me dejó bastantes cosas, él en lo futbolístico te hablaba bastante, pero también como persona, lo que él decía, el hecho de ser humanos, de inculcarte aún así más valores de los que traes de casa, la verdad esa parte a mí me ayudó bastante, que ahora también se transmite. Una ocasión, con la Volpe, estaba yo por la banda, y él me grita de lado a lado, en una jugada yo no seguí a mi marca, y me grita de lejos, me dice, ¿cuál es tu hombre? Y yo me le quedaba viendo, ¿cuál es tu hombre? Y yo le gritaba, Cruz Alta, ¿cuál es tu hombre? Y yo, Cruz Alta, y ya se me acerquen y me dice, boludo, sí, llámese tu nombre, ¿cuál es tu hombre? Lo que pasa es que ya se quedan con los equipos llamados grandes, sabemos cuáles son, pero ahí también nos avala mucho la historia. Ahora lo que es el presente son otras cosas, lo que es Toluca, lo que es Pachuca, un Tigres que cada vez está creciendo también más, y lo que te digo, saben ellos muy bien lo que quieren, saben la línea que van a seguir para ser uno de los equipos grandes, y sin lugar a dudas Tigres también está avanzando ahí.